Queriendo alcanzar más allá, queriendo entrar a más allá, aquella correa. Habían pasado 17 días de combates en los barrios orientales de Managua. Se habían registrado ya la movilización a la Hacienda del Vapor, Ciudad Sandino, a San Andrés de la Palanca, a Matiares y además insurrección en los barrios occidentales y en particular en San Judas. En esos mismos días, la Guardia Nacional ejecutó las masacres de Bataola, Quilocho, El Paraícito y La Colina 110 y fue en medio de este escenario que iniciaba el repliegue táctico a Masaya la noche del 27 de junio de 1979. Otra razón que quizás sea la de fondo en realidad con esto, era evitar que la Guardia hiciera una gran masacre aquí en este sector oriental. Norte de Managua tomando en consideración que una resistencia mayor no podría hacerse por falta de municiones y la mayoría de heridos y muertos que estaban ocurriendo eran por esa masacre del aire, porque las bombas estaban desbaratando casas, desbaratando calles y desbaratando a la gente el repliegue. Digamos, desde ese punto de vista comienza a organizarse desde más o menos las 11 de la mañana. 6.000 personas formadas en tres grandes columnas salieron rumbo a Masaya bajo una leve lluvia aquel 27 de junio. Una de las principales dificultades fue llevar consigo a más de 100 heridos en medio de un estricto silencio, conducido por el comandante Carlos Núñez Telle, jefe mayor del Frente Interno. Aquí nos concentramos en esta calle y empezamos a salir entre 10 y media y 11 de la noche, al tope de la llamada gasolinera San Rafael, de ahí doblamos a la derecha hacia la otra esquina, frente a la esquina noroeste de la Nicaragua, donde había una farmacia llamada Farmacia González, que hoy ya no existe, pero era muy conocida en esos días. Y ahí, cuando llegamos a esa esquina de la Nicaragua, doblamos a la izquierda allá para Rubenia. Y seguimos por aquí hasta llegar a los alrededores del tanque rojo, de aquí a dos cuadras ahí arriba. Y usted decía que todo esto era dominio de la guardia. La guardia incluso publicó en su radio que los insurrectos habíamos huido de Managua. Un enfrentamiento se dio en el sector de Veracruz, pero algo peor ocurrió más adelante. Caen los compañeros aquí, se recogen sus cadáveres y hacemos una especie de ceremonia aquí y los enterramos al pie de este seibo. No se pierda la segunda entrega de este reportaje especial. Cuando venimos acercándonos a este cruce, aquí había un chaguital en todo esto. Y dentro del chaguital, resultó que el repliegue se topó con una patrulla de la Guardia Nacional. El asunto es que se desata un combate contra esa patrulla. Caen los compañeros aquí, se recogen sus cadáveres y hacemos una especie de ceremonia aquí y los enterramos al pie de este seibo. Ya habían salido del casco urbano de la capital. La lluvia, los muertos, el cansancio, el hambre y las condiciones del camino empeoraban la situación. Pero eso no lo era todo. La Guardia Nacional sorprendió en el sector de piedra quemada con un fuerte bombardeo, convirtiéndose en una de las más grandes masacres ocurrida durante la insurrección popular de 1979. Ya cuando entramos aquí, ya tenemos el bombardeo aéreo encima, que eran helicópteros con bombas de 500 y mil libras, push and pull, aviones push and pull con rocket, y ese bombardeo aquí dura aproximadamente de las 10 y 40 de la mañana hasta como a las 1 y media de la tarde. Lo que ocurrió aquí fue horrible. Aquí, en esta piedra quemada, en el lado norte de piedra quemada, en el lado norte del volcán Masaya, como bombas de 500 y mil libras caían sobre casas y las hacían millones de pedazos. Horas después de este bombardeo, avanzaron a Nindirí, donde lograron comer, descansar, y ahí mismo se reorganizó el repliegue, planeando la entrada a Masaya el 29 de febrero. Y recuerdo muy claramente cuando entraron todos ellos, casualmente, en este camino viejo de Nindirí. Era inmensa la multitud, hasta llegar allá al colegio salesiano en Monimbó. Y aquí Masaya ya está apoyando a la gente con comida, con agua, con bebida, con todo, pues, porque ellos venían bien... cantados. La finalización del repliegue táctico a Masaya vino a darle un nuevo rostro a las fuerzas guerrilleras sandinistas. Con este objetivo, se empezaba a fortalecer el frente de combate suboriental, principalmente Masaya y Driamba, encaminándose al triunfo del 19 de julio de 1979. Con cámara de Marvin Jiménez, para TV Noticias, Edgar Larios.